El precandidato a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadanos, Samuel García, asistió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a donde llegó para presentar su libro Federalismo Mexicano, ¿qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente? Una edición que plantea una serie de preguntas respecto al rumbo que debe tener la nación para alcanzar niveles óptimos de justicia y bienestar desde la descentralización de atribuciones, atracción de inversión internacional y la generación de una nueva constitución acorde a las nuevas necesidades del país y sus habitantes. Ahí apeló al respaldo de las juventudes, grupo mayoritario de la población. Estamos todavía muy a tiempo, nunca es tarde. Hoy México, el 57% de sus ciudadanos son menores de 35 años. Nos queda mucha juventud, mucha población económicamente activa, tenemos los astros alineados a México, todo el mundo quiere venir a invertir, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente y sostenible. En medio de un salón completamente lleno en donde destacaban playeras y tenis color naranja, el gobernador con licencia de Nuevo León criticó al actual gobierno federal al calificarlo de autoritario y cuestionar las políticas de seguridad castrense, las políticas energéticas y las millonarias megaobras insignia. Dijo además que su libro invita a revisar si de verdad México cumple con ser un país federalista y plantear opciones para erradicar la corrupción, la informalidad y el malinchismo. Los grandes monstruos, que dijo, no le permiten avanzar al país. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Celia Olivia Niño.